¿Qué onda guachos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Acá voy a hacer un video cortito Y al pie mostrando mi colección de DC Hasta la fecha De muñecasos y estatuillas Tengo más cosas de DC pero Son cosas aisladas Como no sé, customs o O figuras de McDonald's O no sé Pero bueno, esta sería como mi colección principal de DC Todo DC, excepto Contra Deneca Y este que es Robocop vs Terminator Del cómic de Frank Miller También de NECA Spawn ahí clásico Sin máscara y el fantasma del espacio Excepto eso, toda la vitrina Disipa Empecemos con Batman de Kotobukiya Una excelente estatuilla de Batman En mi canal ya hay un video Si quieren verlo Vamos a mostrar esta estatua también De Bombshell Flash La chica Flash Y un Batman Dondoncito Vamos con los muñecasos Estos son de Dark Victory Toda la colección Todos los que salieron El pingüino Skatecrow Ahí El loco de Robin El loco de Robin con Batman Se van a agarrar a un Skatecrow Acá tenemos al comisionado Gordon Con una linterna No sé para qué Está Ahí investigando No sé, está investigando Vamos Con esta parte de la vitrina Tenemos a El Joker Y Harley Quinn La serie animada Ahí el Joker Diciendo No te doy otra nada más Porque Acá tenemos a Bueno, serie animada Tenemos atrás Las cajitas esas Blister Que me dan cosas a sacar Pero En algún momento Las sacaré Mirá, acá tenemos a The Riddler El acertijo Está Está la suya En un cumple Acá Poison Ivy Y Y Coso La cosa La cosa del pantano Tratando de seducirlo Con su poder de Seducción Y acá Otra cosa No sé qué es Que viene con esa figura De la cosa Acá El dos jetas El dos caras Este es de Greca Pulio Greca Pulio Acá tenemos Skate Grub Batman Hush Skate Grub Acá tenemos Los tres crockers Los tres jokers Estos dos De Greca Pulio Este Este traje negro Es mi favorito Se podría decir Después tenemos este Este joker Más Psicópata Que se arrancó la cara Que tiene el traje De mecánico Medio Medio De terror Digamos Medio asesino De películas Slasher parece Y acá tenemos Al otro joker El de Batman Hush Que sería El de Jim Lee Bueno Acá tenemos A este loco Este loco No te lo querés cruzar No te lo querés cruzar Ni de casualidad Loco El flash reverso El profesor Hijo de puta El profesor Zoom Planeando Ahí con la mano Planeando Que se vaya Toda la Re Concha De tu madre Guy Gardner Linterna roja Linterna roja Tiene la linterna verde También Va el anillo Ahí haciendo con el poder De la linterna De la Nietzsche De la Nietzsche Ahí una motosierra Zarpá Está todo resangriendo Loco Resanguinario Versus Al Jordan Linterna verde Se van a agarrar Las piñas Los chavos Tienen el poder De anillo Pero se van a agarrar Las piñas Bueno Rorschach Ahí entre medio Todo Que no No sabe Que no tiene nada Ahí tenemos A Hush Mirando a El Dr. Meherin Y como Amenazando a todo Con el arma No sabe para Quién dispara No sabe Para qué La odia Acá El Dr. Meherin Y su pi Su pi Superman De McFarlane Esta figura De McFarlane Mi primera figura De McFarlane De las nuevas Este Superman La verdad Me gustó bastante Así que Por eso Decidí comprarlo De las figuras De McFarlane Es la que más me gustó La que más me gustó Después las demás Están buenas Hay un par Pero están medio caras No sé Es medio raro Bueno Es una pose Medio Como si fuera La de Dios Con 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 Adán Pareciera Una cosa así ¿No? Bueno Ahí atrás Atrás de todo El bolonqui La tenemos A Wonder Women Bombshell Se está cagando De risa Rompiendo Las cadenas Del machismo Nomás Rompiendo Las cadenas Del El apacho Opresor Ya Se caga de risa Dicen Yo soy feminista Me la revan Acá está Batman Re caliente De Batman Hash Se quiere agarrar Las piñas Con el que venga Bueno Primero se le cruza Se le va a agarrar Las piñas Las piñas limpias Atrás Ozymandias Planeando Planificando Mirando Todo Como Mirando todo El despelote Que se va a armar Acá Se va a armar Un quilombo Se va a armar Un quilombo Bueno Atrás Dos linternas Ahí En su bolista El Linterna Con el poder Y este No me acuerdo El nombre De este Pero es Medio Medio lobo Medio Me gusta Me gusta Ese personaje Acá tenemos A Superchica Con El perro Crypto Y Con Supercat Nada No me acuerdo El nombre Del gato Pero Pero bueno Viene así Esta figura Estilo también Vintage Está ahí Con los dos Animalitos Diciendo Chicos Acá traje Los refuerzos Así que Se va a armar La Katumbi Acá se va a armar La Katumbi Vine con los refuerzos Atrás Tenemos A Huntress Mi heroína Favorita No es mi figura Favorita Pero está muy buena De Onman Hash También Acá tenemos Vamos a Flecha Verde Que sería Oliver Atom Oliver Queen Flecha Verde Muy buena figura Aquí también Van las flechitas Ahí esperando Que conocerme El guardo Va a empezar A tirar flechita Detrás Así que bueno Esta es mi colección De DC Hasta la fecha Me faltaría Bueno Un Question Que esté ahí Con Huntress Un Flash Vale Faltan Bastantes cosas ¿No? De la liga ahí Completada Falta un par Un par bastantes Así que bueno Nada Ese es el video Cortito Ahí muestro Un plano general De esta parte De la vitrina Eso es todo Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y bueno Nos vemos en la próxima Emisión de Action Direct Un saludo a todos Chau